Sí, bien, aquí, ya con la cadera dislocada, hijo, pesa mucho, ¿verdad?, enorme, la verdad que sí. ¿Cómo ha sido esta parte de madre, mi querida? Ay, lo estoy disfrutando brutal, ahorita, por ejemplo, ya que está como merolico y platica y observa, tiene una personalidad interesante y muy divertida, ¿verdad? Ya está ardo porque me dicen los dinosaurios, entonces trae totalmente la fiebre de los dinosaurios, le fascinan, entonces creo que es muy buen plan, pero estoy enamorado, los dinosaurios. No, bueno, no acabaría, pero es mi mayor maestro, me exige todos los días hacer mejor versión de mí, pero también está padrísimo, tiene unas ocurrencias increíbles, es mi mejor compañero, sé que estoy descubriendo un amor inquebrantable que él y yo nos vamos a tener para toda la vida, o sea, está muy divertido y ser mamá de hombre también está muy padre. Oye, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Nos muevas a todo el mundo? Yo encantada, fíjate que a mí el mar, la playa y el sol me gusta, por ahí anduve, estoy muy contenta, la verdad, con unas propuestas interesantes también, y pues mira, su mamá es arriera, ¿no? Cirquera y para donde tenga que ser nos iremos, y creo que eso estaría padrísimo, si se puede concretar algo estaría increíble. Mejor que lo mismo por paso en las playas, ¿verdad? Imagínate eso, no, no, capitán, como lo viste en las fotos. ¿Manda? ¿Dónde está como que mi pareja? No, pues trabajando, no me puedo acompañar, no se juega con los tres boletitos. Es increíble, la verdad que se ha portado espectacular con Lionel, se llevan bien, y si nos vamos todos, nos vamos los tres, eso estaría padrísimo. Ah, ok, así se irían. Pues sí, pero también él tiene una propuesta interesante aquí en México, entonces, no sé qué pueda pasar, pero al final de cuentas hay que seguir buscando la chamba, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es el tema de cada vez que te abrieron? ¿Cómo aquí conmigo vas? Yo sigo haciéndolo bien, y pues luego me avisan, y luego me avisan y luego dicen unas cosas, pero pues al final de cuentas te digo, yo sigo haciendo lo mío, las cosas siguen igual, no hay nada que comentarles, mamá autónoma, feliz. ¿Pero te dicen algo a ti? Sí, sí, a ver, aquí los procesos son bien lentos, les quiero comentar, es impresionante, y luego tienes que también palancas y cosas así, pero todo se está haciendo como debe de ser, al final de cuentas yo no tengo ninguna noticia del padre, ¿no? ¿Se acercaron? No, para nada, no, 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 solo se acerca para decir cosas extrañas, pero no, al final de cuentas no, no tiene ningún acercamiento con el niño. ¿Por? 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 Nunca, 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 nunca. Las cosas siguen igual, amigos, de verdad. Yo feliz trabajando, saliendo de una cocina que me divertí muchísimo. Oye, Laura, vos hace rato nos decías precisamente que, o sea, aunque sí tienes tu autenticidad y que se aman, o sea, al final de cuentas han tenido diferencias, pero se aman, o sea, son auténticas y auténticas. Ella también me las dice, entonces es como de, a ver, ¿a cómo nos va a tocar? Pero la verdad es todo brutal compartir con ella este proyecto. Es de mis proyectos más divertidos en el que he estado, ya verán, y hay muchas sorpresas, la verdad estoy muy contenta de ver la cocina. Gracias. Diles, ¿besito? No, ¿besito no? Bueno, ¿les puedes enseñar tu bebé de dinosaurio? No, ok. Gracias. Gracias.